El martes se entregó el primer informe respecto de cómo resistió la provincia de los Andes el temporal de viento y lluvia que afectó a la zona. Tras este balance, las lluvias continuaron aunque en menor medida y solo de manera intermitente durante la noche y parte de la madrugada de este miércoles, hasta que finalmente el frente climático se retiró. Ante este nuevo escenario, desde la gobernación provincial se entregó un nuevo informe oficial en torno al plan de contingencia activado para la ocasión. Viviendas y estructuras afectadas, así como algunos sectores con cortes de electricidad y saturación de colectores, fueron las consecuencias del último sistema frontal que afectó a la provincia. Ya con números oficiales, la primera autoridad de gobierno en la zona, Edith Quirós, oficializó que en cuanto al catastro, se detectaron 75 viviendas dañadas por anegamientos y daños menores, concentrándose la mayor cantidad en las comunas de los Andes y Calle Larga. Hemos tenido alrededor de 34 viviendas en la comuna de los Andes, 30 viviendas en la comuna de Calle Larga y cifras menores, 4 en San Esteban y alrededor de 7 en Rinconada. Por lo tanto, creemos que por eso mismo no fue necesaria la activación de los albergues, a pesar de que se encontraban en estado de alistamiento, estaban predeterminados los colegios, estaban acá uno de los servicios avisados, digamos. Si bien se reconoció que el temporal pasado ha sido el de mayor magnitud desde el año 2005, lo cierto es que también existen situaciones que deben ser previstas por la comunidad a fin de no ser parte de las estadísticas negativas tras este tipo de eventos naturales. En este sentido, la gobernadora Quirós hizo un llamado a las personas a aprovechar estos días para limpiar canaletas, bajadas de agua, sumideros de aguas lluvias en sus viviendas o en lugares cercanos o en su defecto contactarse con las cuadrillas de emergencia de la comuna a la que pertenezcan para atacar el problema antes que se registre. Esto porque según los informes meteorológicos, se espera un nuevo frente de mal tiempo para este viernes, aunque claramente de menor intensidad que el pasado. Por lo que arrastra el agua, si tenemos nosotros mismos que hemos barrigo la vereda y hemos dejado la basurita amontonadita ahí a la orilla de la cuneta, donde esa basurita muchas veces no son tan solo hojas, sino que hay otros elementos como las bolsas de plástico, por ejemplo, que son las que tienden a tapar estos causas. Entonces también seamos cuidadosos y cooperemos en que esas basuras no queden tiradas a la orilla de la calle, sino que vayan a dar al basurero de donde tienen que estar para que no nos provoquen estas problemáticas. La máxima autoridad provincial de los Andes expresó también que hubo un corte de energía eléctrica en Río Blanco y en sectores urbanos de los Andes, lo que fue superado rápidamente producto de las coordinaciones existentes con la empresa Chilquinta. En cuanto a ESVAL, se informó que no se registraron cortes de agua potable. ¡Gracias!